Continuamos con Zelda The Wind Waker Randomizer Y en el episodio anterior Después de mucho rato derrotamos al pulpo Y luego lo que quería hacer es intercambiar La flor esta al goron ¿Qué pasa? Que nos quedamos sin rupias por hacer el ganso Así que nos vamos a ir a buscar rupias Bueno, primero vamos a abrir el mapa ¿A dónde quería yo ir hoy? A ver Claro, está todo en inglés Isla Bomba No tenemos bomba A ver Un poquito de ubicarse Vale Vamos a darle aquí a la canción Y quiero ir a Isla Diamante By the way Así que vamos para allá Espero que haya rupias Importante porque nos hemos calentado Bueno, lo que tienen los Randomizer Que no sabéis nunca dónde van a estar las cosas A ver En qué dirección estoy Vale, es en dirección para allá Creo Así que continuamos con la run de Malon Que va con su caballito acuático Lástima que sea de mentira Algún día se dará cuenta Y nos queda mucho por conseguir Necesitamos bombas Necesitamos el escudo espejo El gancho lo teníamos No lo sé Debería echar un ojo a los objetos que tenemos Vale Aquí no he puesto que tenemos flecha de fuego Y de hielo Y yo creo que el resto está bien Así que let's go Aquí veo mucha gaviota Así que Vamos a pegarnos de putiasos Vale Nos vamos a poner el arco A ver que dice el man Esto era mejor con el boomerang Yo creo Y aquí ya Sería mejor con el boomerang La verdad Ya estaría, ¿no? No Ahora sí Vale Este no creo que tenga hada No será troll como el otro Un poco se habla de las flechas Que hemos gastado Vale A este sí que hace falta garra Que vamos a ver por primera vez La garra en el mar Con esta skin Así que no es bad Ah bueno No es la gran cosa A ver si aquí Ahí lo llevas Ahí lo llevas Que sea algo bueno Bueno No sé yo hasta qué punto me es útil esta vaina Pero me sirve Vale Vamos a ir a la isla Que estaba en Madre mía Los controles Vale La tenemos justo En nuestra espalda Es esa de ahí Vale Y aquí ya tenemos El 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 gancho Y podemos acceder Vale Vale No me digas Que no se va a enganchar Típico A ver si ya Ahí lo llevas Vale Aquí cofres ¿Dónde hay? Madre mía La precisión Por cierto Estuve probando El emulador De De Wii U Para ver si podía Empezar otra vez En Twitch El Breath of the Wild Pero casualmente La versión que tengo No me soporta Las texturas HD Y paso de bajarme Otra Porque ya sabéis Que conforme Van sacando versiones El tema De los shaders Que son Que va registrando Todo lo que va jugando Se va cargando En la memoria Y la primera vez Hay tirones Vale Lo cual no me interesa Vale Esto me acuerdo más Aquí hay dos cofres Si tuviésemos Lo de la bomba Podríamos intentar El glitch aquel Que los glitches Pues me acuerdo Entre poco y cero Vale Aquí Quemar las tapas Lo que es todas Es tontería Más que nada Porque luego Oh rupias A eso hemos venido Más que nada Porque luego Se resetea Entonces Vale Aquí como era Se podía hacer el salto Pero no me acuerdo Cómo Había que sacar la espada ¿No? A ver Ahí lo llevas Ay Dios mío Que me caigo Vale Este man Va a decir Nos podía coger Y de hecho Si puede Pero la idea Era como que Subirse a un A uno de estos No me acuerdo Si era El izquierdo O el derecho De todas formas Había un truquillo ¿No? Por aquí Sí Efectivamente El truquillo Del almendruquillo Estos muchos Se quedarán En plan WTF Es que sepáis Que en el HD Esto no lo han corregido Esto sigue así Oh Unas bombitas Que frescas Que bien entran ¿No? Vale Con el tema De las bombas Sí que se puede Hacer el glitch Ahora el chiste Es cómo se salía De aquí Por aquí Se puede subir Ah vale Había que hacer Tremendo truqui Creo Que era subirse aquí Si es que sea No No va a ser suficiente Aquí igual Habría que hacer Un kit ¿Será esta? Yo lo voy a intentar Pero vamos El otro cofre Hay que pillarlo Vale Esto nos devuelve Al principio Y aquí No recuerdo bien Cómo era el truco La verdad Y no es plan De ponernos aquí A jugar A ser dioses Bueno No me lo voy a jugar Vamos a ir A los save Aunque tardemos más Porque ahora mismo No me acuerdo El proceder Vale Pues si se quedaba La tapa quemada Vale Por allí Probamos esta No era Vamos a probarla De la derecha Vale Y ensayo Y error No tiene más Y esta ya la quemo Ya que estoy A ver Probamos esta Vale Esta ya sí ¿No? Sí Ah no Esto nos devuelve Aquí Vale Ok Y de aquí Hemos probado Ninguna ¿No? Al final Nos metimos Por el otro lado Y ya está Vale Si era aquí Todo el rato Vale Pues ya estaría Cofre con Un bote Me sirve Ya tenemos Dos botes Vale Vale ¿Qué más? No sé No sé Si buscar Pulpos O ¿Qué leches? Ah bueno Necesitamos Rupias Creo que ya Tenemos suficientes Bueno Pedía como Veinte ¿No? Algo así Tampoco mucho Vale Barco Nos piramos Ya tenemos Un montón De bombas 60 Vale Pues nos piramos Era aquí ¿No? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Pues visitamos Rapidito A este man Por cierto Había rupias Ahí todo el rato Vale 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 Era esta Toma Te la devuelvo No me ha gustado 25 rupias 25 rupias Por 5 Vale Ahí está Exotis Flower Lechitas Lechitas que hacían falta Lechitas que hacían falta Ahí es la taura Ahí es la taura No me imagino No sé si darle un poquito más Al spluss Que tú O no Porque me saja Todas las rupias Vale Let's go Ah bueno Tenemos El buzón Bailongo No me cobrará ¿No? Pues se verá Un trozo de estiércol La verdad es que Malon Tiene la misma cara Que Link De chiquito Pero bueno Es un mod No podemos esperar A ver que nos dice El man Vale Carta de Moblin La podemos poner Aquí Es esta ¿No? Vale Pues ya estaría No sé si esta carta Hay que dársela a Maggi Directamente Seguramente Si no Y si no Pues al buzón Lo que pasa Es que tenemos Cinco rupias Con eso O igual No llega Ah bueno Aquí este man Mucho texto Mucho texto Hasta luego crack Que se te dé bien Este man Creo que nos pedía Si no recuerdo mal Nos pedía Cinturones No Algo de eso Ah calaveras Otra carta Vale Pues carta de mamá No es esta ¿Es azul? Si Pues ya estaría Vale Vale Podemos intentar El glitch aquel ¿Os acordáis? El de la isla Que tenía una verja Bueno Ahora vamos para allá Y os lo enseño Vamos a echar esto Primero al buzón No sin antes Pillar unas rupis A ver Quita Que no tengo Cámara pictográfica Ya lo sé Vale Cinco rupias Serán suficientes Espero que no valga Más de diez rupias Sería un robo Toma Pome Ah bueno Son cinco Nada más Que buena Vale Pues nos tiramos De aquí Vamos a intentar El glitch aquel A ver Lo que no recuerdo Es la isla ¿Dónde era? Era una de estas ¿No? Ah aquí ya podríamos Entrar Vale Pues vamos para allí Y hacemos el tema De isla bomba Ya puestos Porque tenemos bombas Y también podríamos Empezar las islas De los números By the way Porque ahora sí Podemos destruir Los cañones Había un cañón dorado Que nos daba Algo especial Podríamos echar Un vistazo También Vale A ver Que me ponga En ubicación Es justo Para atrás Esta de aquí Y luego vamos A la de al lado Y creo que es ahí Donde os dije Que se hacía el glitch Sí Pues let's go Fúmate un po Ole Bueno Esto ya lo puedo cambiar Ahí la tenemos Es un submarino Vale Pues como dijo Ya que el destripador Vamos por partes Si hay un submarino Hay que hacerlo Y punto Y se hace Si imagináis Que están aquí Las flechas de luz Ole Ah bueno Que también hay ratas Vale Cofrecito Y no hay escaleras Solo es cofre Oh Un poquito de estiércol No Nunca viene mal Solo para cuando tengamos mocos Cogemos un mapa Del tesoro de esos Y hacemos Y lo impregnamos Con nuestros Fluidos De moco Fluido nasal Vale Ha sido un craso error Entrar ahí Pero Aquí seguramente Nos compensan Con que Con no lo sé Vale Aquí tenemos Otro comerciante Goron Mucho Y las flechas Pero Hemos gastado Un montón Por eso digo Renta más El pulpo O sea El pulpo El boomerang Para los pulpos Son tinajas Son tinajas Las bombas Las tinajas De ocarina Optime Vale Vamos para adentro Hostia Aquí ya había enemigos De estos tochos Pudiera ser Ah igual no Vale Aquí debería aparecer Un enemigo Ahí está Chequeame esta Ah bueno Casi lo reviento No hay que reventarlo Vale Esa es Pudiera ser Que en esta Cueva Me hubiese muerto En otras Rambas 80 veces Pudiera ser Vale Por aquí Deberían aparecer Más A ver Dónde están A Laura No hay más enemigos De estos Tiene que haber O tengo que pulsar El botón Y ya está Ay dios mío Ay Ay Efectivamente Sabía yo Que iba a pasar A ver Pasito a pasito Vale Eso no va Por tiempo Si no hay enemigos De esos Por aquí Para dejarlos Aquí pillados Imagino Que se puede pasar Gratis Vale Ay Que me caigo Vale One Two One Two No Vale El problema Es que se caían Pues nada Está muy lejos Seguramente Con la voltereta Para atrás Se cae Ahí lo llevas Nada La faileamos No he cambiado El tema De los joysticks Lo cual es Una putada Porque los tengo Invertidos Vale Otro intento Y no cae Justo en el botón Maldita sea A ver Chequé Esta Hay Vale Uno de dos Venga va Ya se ha quedado Ya se ha quedado pillado Esto hay que lanzarlo Recto Y que no cae recto Venga va Esta es la buena Vale Vale Y aquí Que hay Una caída Segura En serio En serio Hemos venido aquí Para esto Hola Me muero Perdón que acabo de recibir Un email Diciendo que me suscriba A HBO Para ver series No quiero Ah que aquí hay un boss Ah no Es la entrada Vale Pues aquí Nada Isla bomba Decepcionante Una vez más Eh Corazón Pues nada Vamos a la otra A ver si hay más suerte A ver Ah vale Igual aquí Hubiese sido rentable Usar El bait bag Para usar Las gaviotas Pero bueno Da igual Hacemos el glitch Y se han sacado Esto está muy alto O me lo parece a mí Ah no Que hay cuestecita Vale Pues Messi A ver si me acuerdo Yo como era el glitch También recuerdo Que los pros Se ponían así Y hacían Wee 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 No Este botón no es A ver si me sale A mí Me molaría Bastante La verdad No A mí no me va a salir Pues nada Usamos la táctica De toda la vida A ver si me sale No Perro En serio No me voy a acordar De cómo es A estas alturas Seguro que era esa Sí O sea No hay más Igual era por aquí Todo el rato Algo así Era Lo tenía ya Que claro La última vez Que hice ese glitch ¿Cuándo fue? En 2020 Uy casi A ver No es difícil Eso está claro Si no Si no No lo estaría Intentando A ver Igual así Para adelante No sale No Tiene que ser Para atrás El caso es que Yo he visto Que lo hacen Andando Directamente No hace falta Usar El El garfio Es algo así Bueno Bueno A ver A ver Pues nada No va a salir Es que rebota mucho Y tampoco Y tampoco es plan De abrir Una run Mía Y buscar entre Dos horas De vídeo Para hacer esto Ah bueno Tenemos aquí Tremenda recompensa Flechas de luz Flechas de luz Vale Ya podríamos ir A por Ganon ¿Qué nos faltaría? Nada Yo creo Ah sí La trifuerza Me voy a quitar esto Aquí Por si se acopla Vale Pues seguimos intentando Bueno Nos han dado un buen premio Por ser pacientes Mierda A ver Nope Nope Fuck Y todo por no tener Una pera De esas Para las Uy casi Una pera Para las gaviotas Yo creo Que a estas alturas Si hubiese tenido Rupias Lo hubiese Intentado Comprar Mierda A ver Seguramente Me esté complicando Más de la cuenta Bueno Creo que voy a hacer Una pequeña pausa Del stream Lo voy a mirar Y lo voy a hacer ahora Porque Madre mía A ver Quita burro Ay Dios mío Ahora vengo Ay Vale Pues continuamos Ya he visto Como se hace Y en verdad No estaba yo Desencaminado De hecho Ha salido varias veces Lo que pasa Es que seguramente La otra vez Lo hice así A ver Chequea esta ¿Veis? Algo así Pero atravesando Todo esto ¿Veis? Ahí se fija Es algo así Pero saltando Antes Imagino Pues nada Ya estaría Lo tenemos No sé cuánto Rato Llevaré Haciendo esto O intentándolo Pero bueno Me vale Tres pingos Igual un poco Más tarde Mierda Ahora no sale Pues no sé A mí me rebota En el vídeo No rebota A ver también Donde tengo aparcado El burro Manda huevos Vale Vale Es que rebota Pues narices Tiene que ser En el primer try Y de rebotar Tendría que dejarme En En la puerta Justo Como atravesando La La verja Vaya A ver Quita burro O sea El glitch Más fácil De todos Va y no me sale Por eso Entiendo Que los que runean Wind Waker Y demás Vale Era ahí Ahí Los que runean Wind Waker Tienen que estar Todos los meses Mínimo Haciendo dos o tres runs Porque si no Se les olvida Vale Por fin Vale Esta canción Vendría a ser El equivalente A La canción De Zelda ¿No? Kapanadid Vale Pues Messi Vamos a hacer Un save kit Vale Podemos volver Ahora que tenemos bombas Y caigo A la isla huella Así que nos vamos Let's go Isla huella Isla huella Estaba aquí A la derecha ¿No? Voy a cerrar esto Voy a dejar esto abierto Ya que me comen Los tiburones Tú y no veo Vale Ya estaría A ver Mapa OMG Aquí no era Y lo quito Lo quito Porque yo Veis Me equivoco La A y la B Me creo Que estoy jugando Al God of War Otra vez Y no Vale Ahora sí que sí Es esa isla Antes era De testeo Aquí vamos a intentar Pillar todo Tenemos esto Tenemos bombas Tenemos de todo Vale Let's go Get in OMG OMG Vale ¿Otra botella? Ahí lo llevas. O sea, que podríamos pillar bastantes hadas. Para Ganondorf. Y lo de aquí ya lo pillé, ¿no? Sí. Lo que no hace es... Ah, fuck. Lo que no hace es a qué botón se usaba el escudo. Ah, vale, a este. Oh, pictobox. Por fin. Ya podemos hacer fotos de la escutilla del pueblo. Vale, nos falta un cofre. ¡Ole! Es el de aquí arriba. Paramos esto. ¡Ay, que me caigo! ¡Pero que este cofre me dé algo bueno! Pues si no, vaya estafa. Bueno. Opinión. En fin. Vale. Ahora podemos ir a las hadas que nos hemos dejado. Voy a hacer un save kit. Porque en parte tenemos flecha de fuego. Podríamos abrir la del norte. Tenemos... Tenemos... El martillo ya lo hemos usado en medida de lo posible, así que... Nos falta un trozo de trifuerza. vale vamos, que se yo, aquí que tampoco me sé de memoria dónde están las hadas, por aquí tiene que haber una, ¿no? al este torne, fiery island, bob island bueno, vamos hasta el norte que está más cerca por cierto, aquí no veo que esté la torre de los dioses no me jodas que he puesto para obligatorio pillar las tres perlas no me haría gracia, la verdad igual teniendo ya la trifuerza no haya habido algún fallo de cálculos o sea, siempre dejo que eso esté abierto hay dos, ¿no? o puse para que obligatorio sea una no lo sé si veo algún pulpo le voy a dar eso está claro vale, aquí piden bombas pues usamos bombas tampoco pasa ni media let's go ahí está one, two, three bomba a ver qué nos da a la hora vale, el glitch de la sopa tampoco me acuerdo cómo se hace deluxe pictobots Messi vale, quiero matar al al cañón ese, al barco cañón ¿os acordáis que os dije que había un barco cañón especial? que estaba, a ver, si me acuerdo era por aquí, ¿no? sí, por aquí al norte a ver esta la cruzamos para arriba todo el rato y pum y pum ¿Dónde está el barco dorado? Aquí tiene que haber un barco dorado de esos Pero vamos, sí o sí Pero no lo veo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios que me da! Pues tenemos mala puntería los dos Bueno Duelo de mancos, ¿no? Vale, ¿será ese? No creo Ese tenía premio Que no me hables, burro Es que tampoco veo yo que tenga Una ayuda de apuntado o algo Vale, ya estaría, ¿no? Vale, el que tenía premio es aquel nada más Para 30 bombas Bueno, los dos tenían premio A ver Pero esto no parecían especiales Ni nada, ¿eh? O dineros Me he pasado igual Esto no van a dar nada Tiene que ser el dorado Ah, bueno Pues mira Me sirve Esta ya la tenemos al máximo, ¿no? Sí Pues ya estaría, ¿no? Ya podríamos ir a por Ganondorf O igual no Ay, Dios mío Bueno, pues ya que nos han dado La espada Es que con la espada ahora mismo Me limpio el culo Necesitamos un trozo de trifuerza Intentamos ir A lo de... Sí A Isla Taur Hacer los minijuegos Los cotilleos Las fotos Todo Porque una vez que tenemos la cámara Creo que ya sí podemos entrar Así que let's see Olén Creo que el chiste estaba En tener la cámara esta Y con la cámara Poder entrar por la noche Y hacer una foto A... Al señor Barbas Y a la chica que se pone aquí Muchas cosas ¡Ey! Hostia, la espada como mola, ¿no? Tremendo de swag Nos falta el escudo espejo Así ya vemos como es A ver, checate esta Un, dos, tres Pues nada Que esperar No se puede hacer otra cosa Tic, tiri, tum, tum Tic, tiri, tum Tic, tiri, tum Tantaradam No me jodas, se tiene que poder Pues nada, no se si habrá que hablar con este 80 veces Seguramente si En plan, que onda wey, tengo una pictobox Y te voy a hacer unas fotos por Bobo Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vale Igual ahora sí Podre Voy a entrar otra vez por si acaso Yo recuerdo que no hacía falta tanto Tanto circo, ¿no? Para esto A la hora el man, este está aquí Por aquí puedo subir Gratis O me va a dar la chapa Igual si me da la chapa, ¿no? Mucho texto Mucho, muchísimo texto Vale, es que no es por aquí Ahora sí, lo voy a intentar otra vez A la primera Let's go, let's go, let's go Tremendo temazo De Nintendito Es Nintendo Na, 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 na Verónimo A ver Si ahora no me caigo Ah, bueno, ya puedo pasar Era eso todo el rato Pero sin la cámara no podíamos hacerlo Mal, aquí dos suculentos cofres Que es lo que quería Tremenda shit Y este que es marrón Oh Los brazalitos del poder Me sirve Y por aquí Vale, pues nos piramos Ah, bueno Podemos hacer la foto De cotilla Vale, aquí nos han pillado Qué lástima No se echan fuera En plan Flu-flu-s Y ahora esa foto La entregamos a las cotillas Para que marujen Y hagan lo suyo A ver Estaban aquí, eh Todo el rato Oh, fuck Vale, aquí sus marujeos Sus cosas Oh Que me dan Bueno, otro papel Para limpiarme los jetes Y bueno De aquí ya podemos pasar Vamos a usar A ver Qué tenemos Ah, bueno Tenemos lo del cabana Pues vamos a aislar Cabana Eso es una casa Que nos dan de gratis Vale Vale, vamos a equiparnos Esto No, primero vamos a mirar El mapa Que no sé dónde está Era por aquí, ¿no? Private oasis Creo que es ahí Isla privada Está al sur De esto Vaya Vale Vale Es más para la izquierda Por ahí Ahí voy con la leche XD Repartidora de leche XD Nos falta Un trozo De trifuerza Para poder ir a Luchar contra Ganondorf Ganondorf El El maldito Ganondorf El buen agente Era en este juego El que solo quería Que le diese un poco El aire fresco En vez del Del desierto Gerudo Ganondorf Pana Vale Vamos con las escrituras De la casa Por cierto Abajo no había un cofre O me lo estoy inventando Tipo por aquí O había solo pura rupia Pues pura rupia va a ser Bueno Si son Si es mi propiedad Esas rupias son mías Es lo que hay Vale Pues ahora un poquito De gancho Esto no lo podemos Quitar ya Tenemos ahí Un cuadro de Bochan ¿Veis? Espera 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 Esto es un puzzle Para hacerlo OMG Igual me estoy calentando Y esto no es necesario Hacerlo Pero bueno Tenemos un bracito De Bochan Esto igual No hace falta Insisto Paso Si que lo he desmorzado O sea Ya tenemos ahí El cuadro hecho Vale Casi se engancha Pero no Easy Vale Aquí hacía falta Mucho el martillo ¿No? Tipo Así Tampoco recuerdo Donde estaban Los botones Para hacer el glitch Este Así que Who knows Nevermind Ah Era aquí No Pues no sea Vamos a hacerlo A lo legal Yo creo Aquí había varios glitches Que hacía yo Pero ya no me acuerdo A ver A donde nos llevan Estas cosas Aquí mucha ropia Mucho corazón Pero nada bueno Aquí habrá botones De ahí es de donde venimos Ay Dios Tiene pinta De que venimos De aquí Si Vale Si no estoy mal Pudiera ser Que era algo así Y aquí Usábamos esto No veo ni mierdas Bueno Algo de esto Era ¿No? Seguramente En estas escaleras No fuera Sería en otras Pero algo de eso Me viene a la cabeza Toca que investigar Mucha ropia Mucha cosa Pero Nada bueno A ver Que había por aquí Por ahí ya hemos ido ¿No? Si Igual no Vale Esto ya parece otra cosa No veo Una vaca Vale Esto Es que si pudiese Ver algo Es que no veo ni mierdas Gente Bueno Pues salimos de aquí Y subimos Esto tiene pinta De ser otro sitio Distinto ¿No? O sea Ya toca Vale Aquí tiene que haber Varios cofres Vamos por aquí Primero Vale Esto no lleva Al principio Lo cual Y esto ya es otro Cantar ¿No? Poco la rata Vale Vamos primero Por aquí A ver A dónde Nos lleva Es camino Único ¿No? Vale Un cofre Oh Puedo llevar Mil rupees Messi Pero no mucho Aquí ya hemos estado O igual no Tiene pinta De que sí Pero no Era un no Todo el rato Esto no se podía atizar Desde el otro lado Que yo juraría Que sí Ah vale Era con salto Todo el rato ¿Veis? Algo me acuerdo Vale Y aquí Se usaba La cancioncita Messi Bocadillo De chorizo Messi Dame algo bueno Por Dios Te lo pido Bueno Me sirve ¿Dónde está el escudo? Aquí Pues ya tenemos El wombo combo A ver cómo sería En modo medley Ah Es el escudo iliano Entonces Si es el escudo iliano La espada Bueno Vamos a hacer un save kit Y nos falta un trozo De ti fuerza ¿No? Uno Ya lo conseguimos Obviamente Y falta el segundo Vale A ver Joder Ahí lo llevas A ver Vamos a investigar Por ahí Yo que sé Por cierto Haría falta Más magia ¿No? Never mind Eso se mueve A ver A ver tú Deja de bailar ¿Qué me das? Ah bueno A buenas horas Ya que me he pasado El juego Prácticamente Está buenarda La skin De meli O mel malon También hay También hay skin De medley Es la chica pollo Pero es Pero es allá Para otra Y aparte Debería cambiarle El color Porque si no Se va a confundir Con la Medi Original De todas De todas De todas De todas Los templos Mejor Ni pisarlos Porque hay que hacer Muchos glitches Y ya habéis visto Hemos hecho En la serie Dos o tres Y he tenido Que mirar uno Porque se me había olvidado La mecánica Suele pasar Cuando se lleva Mucho Sin runear Como que Ah Tira 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 Vale Allí hay un submarino ¿No? Un poquito De combate Si imagináis Se me da otro Eh Mapa del tesoro Como si tuviera Pocos Vale ¿Cuántos hemos conseguido? Oh Fuck Once Once Mapas del tesoro Porque puedo Aquí Guata Ah bueno Combate Toma Por cierto Tengo que pillar flechas Me voy a cargar Primero Esto Porque son una jodienda Bobo No me dan flechas No me dan flechas Ahora había un man de fuego Imagino que hay otro más Ah Ah Joder Con los bichos estos Que no quiero acertar Bet a este Toma Toma Vale Bueno eso ya vale Estos son infinitos ¿No? Lo este Ne 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 Vale flechas Necesitamos muchas muchas flechas Y quiero intentar Vamos a ir ahora A A A A la isla de la viejuna A isla Initia Porque quiero probar el tema Del Del glitch De la sopa Ah bueno Ya estaría Que me da la tos Un solo kit No sé si con la trifuerza Ya estará activado El El templo ese Ah bueno Que si Que a Hyrule Kikli Vale Igual si se activa Si Creo que no hacía falta Pero vamos primero A lo que vamos A practicar El tema De la sopa Que no me lo sé Lo que era fácil Era justo Darle un trago Pausar Pero bueno Mejor prevenir Que curar Me tomo el trago Cambio al Al arco O a lo que sea A ver Chequeate esta No No Así no es Definitivamente Pues nada Si es como se pierde La sopa Eso No llega a pasar Contra ganó un Dulfic Así que Nos comemos Un mojón Ahí está Un poquito de Meaditos Vale ya tenemos Meados Vale Igual es Ponerse Otra cosa No Va a ser que no es Ah igual Es dándole a la vez No A los dos botones Si Hay que hacer Botón De consumir Y pausa Vale Voy a tomar El meado Que queda Y pillamos más Luego Vamos a ir a por hadas Y ya directamente Contra ganón Vale señora Tercer tarro de Meados Que nos llevamos Madre mía Es que nos van a untar Pero más que en otras Runs Porque no tenemos Como lo de la defensa A ver Let's go Vale Vamos aquí Que donde estaban Las hadas Pomba Al bote Y esta Pomba No Es water No No quiero water Quiero esto Vale Vale Pues ahora Nos pondríamos esto Esto Bueno Igual me ha calentado Hace falta Primero La vela No sé No sé si era aquí El sitio Creo que sí Vale Ahí está La entrada A Hyrule Vale Vale Ahí está Vale La let's go Ya queda poco A ver Aquí hacía falta No La hoja La hoja El gancho Todo lo que se pueda No me pegue Wey Aquí sé que hay un cofre Pero ya No interesa Bueno En el juego original Hay un combate Creo que ese combate Te da una mejora De La espada maestra O no sé qué Pero aquí No hace falta Ya tenemos Todo lo que hay que tener Ole E ingresamos Al castillo De Gandolf Eso no sé Si lo sabréis Pero hace poco Se ha descubierto Un glitch Para traspasar Esa barrera Sin pasarse El juego Y ya sabéis Como va esto Los speedrunners Pues Le están dando duro O sea Para que veáis Un juego Que se creó En el 2002 Que se hizo En el 2002 O que salió Whatever A día de hoy Le siguen sacando Glitches Imagínate Esca Aparte De esta manera Tan épica Y aquí Más de lo mismo Only A payable Si eres El puto amo Vale Let's go Aquí habría que luchar Contra Los cuatro bosses Del juego En plan Memoria Pero nosotros Somos pro No tenemos tiempo Para vainas Y para estos Tampoco Vale Os acordáis Que la rana Anterior Me atasqué En este man Me atasqué En este tío Porque no sabía Que había que quitarle La espada Luego Y abrir la puerta Pero bueno Estamos merendando Madre mía Esto va más rápido Que la ocarina Bastante más rápido Bueno 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 No no, tenis no, que va muy rápido no hombre, y no le doy venga hombre, y se escapa, vale, creo que ya sé lo que había que hacer aquí era en plan, no, esto no no, en esta no, fuck había que darle con una flecha de luz y a tomar por culo venga hombre, ahora no me haces el tenis y por qué saco la hoja toma, lobo pesadilla era tan fácil como eso, yo aquí luchando por eso la última bola no se la comía nunca pero bueno, me ha untado el morro ya lo sabemos para otra vez voy a intentar curarme a ver si puedo ya, pero así no le echas bueno, ya dejaremos lo del lo del meado de la abuela para otra ocasión y ya está esto es más safe que leches lo malo que aquí hay un montón de enemigos no, ahora y hay que matarlos sí o sí porque si no, no se te abre la maldita puerta y creo que lo que hacíamos era así no, esto no toma bobo incluso aquí desde la distancia hacíamos así y esa no se la ve ni venir y aquí más de lo mismo otro que cae por ahí un poquito de magia flecha de tal y aquí faltan dos uno por ahí y otro por A madre mía la puntería vale, voy a intentar lo del meado que es un, dos, tres y ya por si acaso vale o sea, no hay que esperar ninguna animación es darle start y al botón de tal a la vez vale vale, esto me va a hacer falta ¿qué más? el meado no me lo voy a poner por si acaso vale vale, vamos para adentro sin miedo ah, bueno que empieza ya directamente directamente vamos a ir rompiendo cuerdecitas vale y el boomerang que sigue haciendo sus cosas de boomerang como le da la cola es Jesucristo vale no le puedo dar a la cola me he harto de sopa pero antes le daba no a ver, a ver que no veo vale vale mierda mierda vale vale una por fin vamos dando esa no la rompe por algún motivo vale una dos tres o sea no la va a romper no por dios que bien no 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 sale ahora que necesito un poquito de cola KO a ver tiene que salir pues no mierda pues nada nos hemos quedado sin cola KO igual pillo eh ah que bien ay dios que no sale rentable esto la verdad me ha traicionado el maldito truco del cola KO a ver típico de no poderle dar por dios casualmente no tenía la esta de magia puesta la flecha de luz y aunque eran muchas fases ¿no? no 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 a ver si le puedo dar que va a ser que no vale dios mio y es solo la primera fase ¿cuántas tenía? ¿tres o cuatro? pi 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 no vale esta creo que era el más fácil Bueno, pero si no caigo donde tengo que caer, tan fácil no es. Madre mía, me va a caer esto encima. Bueno, cae lento. Joder, por un milímetro. Me toco los bichos esto de mierda. Nada, nada, me come. Voy a priorizar matar al bicho, porque si no... A ver cómo va a caer el señor. No veo ni mierdas. Vale, easy kill. Siempre me cuesta más la primera. Pero esta también... Ojo. Ah bueno, que no le he dado. Ah bueno, que no le he dado. Ah bueno, que no le he dado. Que si no sale, no sale. Si, si sale. O sea, no me puedo arriesgar a... A intentar usarlo con un segundo de delay o algo así. Porque entonces es cuando... Oh fuck. Es cuando si que no va a funcionar. No veo ni mierdas. Es que lo voy a pillar con vuestro permiso. Vale, ya estaría. Por fin. Eso, el truco de los meados de la abuela... Tiene que ser perfecto. Tipo darle al botón de usar y al estar a la vez. Si lo intentas hacer un segundo después de usar el objeto... Ya cagaste. Así que no sé si intentarlo una vez más. Voy a poner esto. Con el martillo me funciona. Igual si me pongo otra cosa no funciona. No lo sé. Ahora venía la parte en la que la choriza esta me quitaba el arco. Vale, ¿por qué no quiere subir? Vale. Venga, a trepar un poquito. Por si fuera poco. Pum, pam, 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 pam. Ahí está Malon. Toda esta aventura. Repartiendo leches. Y leche. XD. Para llegar a este glorioso final. Glorioso combate contra Ganondorf. El man que solo quería disfrutar de la brisa del aire en su rostro. Bueno, ahora estoy perdido. A ver. Hay que subir más. No. Había que usar esto. La pregunta esa es ¿dónde? Allí. Joder, con los joysticks invertidos. No sé por qué no lo cambiaría, la verdad. Eso era muy de juego de Nintendo. Los joysticks invertidos. Que abajo hacia arriba y arriba hacia abajo. Hay gente que se mal acostumbró. En juegos así clásicos. Y ya si se lo cambias. Pues no tienen ni puntería. Yo recuerdo que el Perfer Dark. Era así, ¿no? En principio. Luego estaban los que usaban los botones C para apuntar. Que eso ya era demencial, vaya. Pero bueno. El juego, o sea, el mando te permitía eso. Estaba pensado tanto para zurdos como para diestros. Te ponían el joystick en medio. Y ya según como se te dé, ¿no? Lo configuras a tu gusto. Era otro rollo. Lo que pasa es que ese joystick era malísimo de cojones. A todo el mundo se lo ha roto ese joystick. El de la Nintendo 64. A ver. Para este man, ¿qué hacía falta? ¿Es el Colacao o no me lo voy a poner? Voy a poner esto para acordarme que es el triángulo. Bueno, el triángulo, la Y o la X. Como lo quieras llamar. Pa, 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 pa. Tu. Te robo el arco. Vale. A ver. Tírale una flecha, hija mía. Ah, bueno. Ya me ha quitado vida. O sea, yo creo que no se le puede pegar hasta que la pava esta no le tire flechas. Ganondorf versus la lechera XD. Vale, vamos quitándole vida. Hostia, nos revienta, eh. Aquí el cubrirse sirve a medias. Vale, ahora putiaso. Voy a aprovechar para tomarme un Colacao. Eso de la abuela. A ver si sale. Si, si sale. Lo que pasa es que me va a caer un Ganondorf en la cabeza. Ahí está. Esa no te la sabías, eh. Esa no te la enseñó el viejo Orca. Vale. Ahora te levantas. Agua, 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 agua. Mierda. Me tengo que acercar a Zelda porque me tiene que dar el diálogo. A ver, Zelda, hija mía Ya está Toma, perro Y ya estaría Otra run De Zelda, de Wind Waker Completada Con sus fails, porque Ya sabéis que llevo tiempo sin Runear Wind Waker Pero Aquí está Debería Para la próxima Refrescarme los glitches Y todo eso Malon Amiga mía No decaigas, que eres leche XD Yo te la doy Oh Eras tú todo el rato Pim, 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 pim Me encanta la cara de Malon En plan Me suda todo el coño Lo que me digas Ya me he cargado el Ganondorf Ya déjame ser feliz Lo que veis son botones Estoy pulsando botones Por el rato Tato feliz la Malon Pim, 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 pam, pam, rababam, pam, 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 let's go Vale, pues así es como acabaría esta run de Zelda The Wind Waker con Malon Final feliz Final triste Se separan Nos veremos en Breath of the Wild 2 No lo sé Todas estas preguntas quedarán en el aire Así que déjate un like Para más randomizer Let's go Bye Adiós Goku Guuuu